... Como hemos dicho esta mañana, hoy dedicamos el día a la evolución del aprendizaje. Después de la conferencia que nos dio esta mañana, Fátima, ahora le toca el turno a Natalia. Natalia Miralles es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Chile y doctora en Educación Artística por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace una década es educadora e investigadora en el ámbito de la educación artística y conecta la esfera de la educación formal en las escuelas con el trabajo no formal que se realiza en museos y centros culturales, especializándose en mediación. Ha sido académica permanente de la Escuela de Educación Artística de la Universidad Católica Silva Enríquez, en donde impartió clases de pregrado y posgrado en el área de Educación Artística y Pedagogía Museística. Actualmente es académica del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado y a la vez educadora del Espacio San Isidro, Sala de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile. Nos va a hacer la conferencia Museos y Espacios no Formales como Rehabilitadores de la Educación, Tradición y Actualidad con el Contexto Chileno y Latinoamericano. Muchas gracias Miguel, los saludo a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí, volver a Madrid siempre es una alegría, pero más aún volver a un evento como este. Quiero dar las gracias a toda la gente del Museo del Prado por esta invitación. Y bueno, comentarles un poco lo que yo quiero hacer hoy, que para mí también es un orgullo representar a Latinoamérica en este momento. O sea, es súper importante para mí poder estar aquí y contarles lo que nosotros hacemos. En estos dos días ya me he podido dar cuenta de varias cosas y la más importante es que tenemos más en común de lo que yo hubiese pensado. Yo tengo la suerte de haber trabajado aquí en Madrid, en el Museo del Traje, como educadora y vi que varias cosas y varios problemas y desafíos que tenemos se mantienen y son los mismos que nosotros estamos hablando. Pero tenemos también bastantes diferencias que son lo que les voy a contar ahora. Este dibujo con el que estoy comenzando mi presentación también es muy simbólico para nosotros. Es un dibujo que se llama América Invertida de Joaquín Torres García, artista uruguayo. Y él, cuando hizo este dibujo, muy significativamente dijo que nuestro norte, para los latinoamericanos, es el sur. O sea, nosotros tenemos que mirar hacia el sur, mirar hacia nosotros mismos. Y ese es el proceso en que yo siento que los museos latinoamericanos están ahora. Como podríamos llamarlo, y ya hay varios textos que hablan de eso, como una museología descolonial. Bien, nosotros estamos en un momento súper interesante de los museos y por algo estamos aquí todos nosotros reunidos hablando de educación. Eso no es casualidad que esté pasando justo ahora. Los museos han tenido un tránsito muy importante en su razón de ser, desde que existen. Tampoco es que tengan una historia tan tremenda ni tan larga. Pero para llegar al museo que somos hoy, un museo que es generador de cultura y de muchas otras cosas, se ha transitado por nociones diferentes. Y eso es un poquito lo que yo quisiera abordar hoy, viendo algunos casos y ejemplos de museos en Latinoamérica. Les quiero proponer el siguiente ejercicio. Que cada uno piense cuál ha sido el último museo que se inauguró en su ciudad. El más reciente. Yo, bueno, les cuento, en mi ciudad yo vivo en Santiago. El último museo en inaugurarse es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me imagino ustedes ya, se pueden imaginar de qué trata este museo. Fue inaugurado el año 2010. Fue una obra bicentenario. Una obra enorme. Es un museo muy impresionante. Y como todos los museos de la memoria, busca dar visibilidad a los hechos que sucedieron en Chile, el terrorismo de Estado entre el 73 y el año 90. Entonces, como todos estos museos memoriales que hay cerca del mundo, busca eso. Resignificar también los hechos, resignificar a estas víctimas y también un llamado a que eso no vuelva a suceder. Es un museo muy interesante. Y más que hablarles de este museo, lo que les quería comentar es que si uno mira un organigrama de un museo o de una institución, pensando en una institución reciente, uno ve que todo museo nuevo tiene un departamento de educación. Puede parecer bastante obvio ahora, este museo del año 2010. Pero nosotros vemos que los museos hace tiempo no eran así. La educación no tenía un departamento. La educación estaba inserta en cualquier lugar del museo, chiquitito por ahí abajo. Aquí nosotros ya tenemos que los museos nuevos, es impensable que un museo nuevo no tenga un departamento educativo. Bien, o sea, lo que hemos hablado y los ejemplos que hemos visto estos días, es muy distinto la envergadura, la cantidad de actividades que se hacen. Pero ya todos los museos nuevos tienen esto. Y eso es súper significativo para los que hemos trabajado en educación en museos. Porque ya estás a un nivel en que puedes y deberías dialogar de forma más horizontal con los otros departamentos de los museos. Otro ejercicio, que ya lo hemos hecho bastante conversando en los días anteriores. Cuando a mí me dicen educación en museos, ¿qué pienso? Yo y muchos pensamos en grupos escolares. O sea, a mí me dicen educación en museos, se me vienen esas imágenes que ahí les comparto que son del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Grupos escolares en el museo. Con esto no quiero decir que no hayan otros grupos que sean importantes, obviamente. Son muy importantes todos los distintos tipos de visitantes. Pero ya les voy a explicar por qué en nuestros países los escolares son, sin duda, el grupo más relevante para nosotros. Nosotros tenemos entonces que pensar en varias cosas que tenemos que ver ahora, que tienen que ver con la escuela y el museo. Si nosotros miramos la literatura de educación en museos, hay mucho ya de esta dupla, dupla museo-escuela. Estas son imágenes, obviamente, antiguas que yo saqué de museos y escuelas en Chile. Y estas dos instituciones tienen mucho en común. Tienen mucho en común porque comparten, obviamente, un sujeto, que es el que vas a educar, supuestamente. Comparten que nacen en el mismo contexto, el contexto de la modernidad. Y comparten también varias cosas metodológicas. O sea, si pensamos, cuando surge la escuela y surge el museo, había que educar a una persona que era una persona inexperta. Entonces, yo te tengo que enseñar. Te enseño los museos a través de los objetos reales, a través de tus intérpretes y de los guías. Ahora, ya no usamos la palabra guía. En Latinoamérica tampoco la estamos lentamente cambiándola por mediador, educador, animador, facilitador y un montón de otros sinónimos. Pero ya no es el guía. En su inicio sí, había un guía que te decía todo, un poco esta visita que hemos criticado, esta cosa enorme, con esta cosa súper aburrida, que te contaban mil cosas y los niños anotaban un millón de cosas. Y la escuela, que sabemos que también tiene una crisis. Me imagino que aquí en España también está en una crisis. ¿Por qué? Porque la escuela, por este sitial monopólico de transmisión cultural, que ya no lo tiene. Sabemos perfectamente cómo aprendemos más en un espacio no formal, a través de los medios de comunicación. O sea, la escuela ya no tiene eso que tenía en sus inicios. Entonces, en resumen, tenemos este panorama. Bien, la escuela y museo van envejeciendo. Y cuando tú envejeces y estás en esta situación, tienes que pensar en una posible renovación. No sé, nosotros si miramos un poco, podemos ya concluir muy rápido algo súper básico. Nosotros tenemos educación en los museos, en todos. Podemos tener muchos programas, como todos los que nos presentaron hoy. Un montón de cosas súper interesantes. Podemos tener poquitos, pero tenemos. El tema que nosotros estamos insertos en Latinoamérica es otro. Y es un poco cuestionarnos que si el museo está renovando este aspecto transmisor en la educación. O sigo igual que yo soy el museo, yo sé, yo tengo esta narrativa y yo te lo cuento. O sea, ¿está el museo en eso? ¿Está el museo también en esta función educativa en línea con el avance de la teoría museológica? Eso es otro debate que a mí me parece súper interesante porque cuando leemos, por ejemplo, museología crítica o otros ámbitos y vemos lo que hacemos, ¿hay una sinergia entre esas dos cosas? Nosotros estamos, yo siento, en un proceso en que tratamos de investigar eso con una precariedad que igual es importante, que ya también voy a comentarles un poco de ese tema. Bueno, para hablar de los inicios de la función educativa en Latinoamérica, hay varias cosas que son bien relevantes. Esta es una imagen de Castillo Hidalgo, es un museo chiquitito, uno de los más antiguos en Chile. Si uno lo mira, vemos que tiene como el ordenamiento típico de los primeros museos. Todas estas cosas llenas de cosas que vienen del gabinete de curiosidades, etc. O sea, con una museografía, no sé si podemos decirle a una museografía a lo que existía en ese momento, bastante poco armónica, eso va a ir cambiando. La función de los museos en Latinoamérica y la inauguración de los museos va a corresponder también a la conformación de los nacientes estados. O sea, un estado, una nación muy joven, hace un museo y el museo va a ser un aparato ideológico de esa nueva nación. Entonces, si nosotros vemos, la fundación de los museos nacionales se remonta más o menos a esta fecha. Estos son los museos más antiguos. Esta foto que yo les traje la tomé un poquito antes de venirme del Museo de Historia Natural en Santiago y tiene ya su pendón con la cuenta atrás de cuántos años le quedan para su bicentenario. Es el museo más antiguo que tenemos en Chile. Pero estos museos, al ser museos que toman un poco y legitiman una historia que se estaba construyendo, tienen un tema que es bien interesante y quería citar a Marta Dujovne respecto a este proceso. Las jóvenes naciones americanas que se inspiraban en Europa para organizarse como sociedades modernas adoptaron instituciones tales como los museos como forma de incorporarse al mundo civilizado. Al tiempo que elegían su historia, recortaban el pasado de acuerdo al proyecto de país que querían construir. Los museos de historia fueron un lugar para firmar esa idea de nación, consagrar la imagen de la propia historia que se había adoptado y celebrarla. O sea, esa historia oficial, gran parte del patrimonio, del aspecto sociocultural queda fuera de esa historia. Entonces el museo es un aparato ideológico para una parte de la historia. Y ese proceso también es algo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque nuestros museos ahora están recogiendo muy de a poco lo que es la otra historia, la no oficial, y la que nos configura a nosotros como latinoamericanos. Y que es muy distinto a lo que sucede en otros lugares del mundo. Por eso volviendo a Torres García. O sea, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y construir también, y legitimar y hacer oficiales esa historia, que son nuestras raíces. Ahora nos vamos a ir ya para avanzar por el tiempo a la historia ya reciente, para poder un poco llegar también a lo que pasa ahora. Hay en los museos latinoamericanos muy influyente, como en todos los museos del mundo, la creación de ICOM en 1946. O sea, cuando ya está estos alineamientos, cuando un museo adcribe ICOM y se compromete a respetar ciertos principios, ahí empieza a pasar que se ordena un poco el naipe. Y en Latinoamérica ha sido muy interesante eso. Esto que yo les traigo ahora, que es la definición actual de museo, que es la tomada de ICOM. ICOM ha ratificado bastante su código deontológico varias veces. Para no equivocarme, les quería decir que la última modificación es el año 2004, en celebrada en Seúl. Y empieza del año 86 y se modifica, se modifica hasta llegar al año 2004, donde tiene esta definición. Nosotros tenemos que ya la definición de museos habla de la educación. Al final, sea estudiado, eduque, deleite al público. Ya es oficial, o sea, ya ningún museo puede como desdecirse la educación. Tenemos que, es una parte importante. Y en otro de sus principios, el mismo ICOM, contribuye a los museos al aprecio, disfrute, conocimiento y gestión del patrimonio natural y cultural. Y ahí también en el desglose habla de que es muy importante la función educativa del museo. Aparte de ICOM, desconozco cómo funciona acá en España. Está el Comité SECA, que es el Comité de Educación y Acción Cultural. En Latinoamérica es un comité muy activo. Actualmente a nivel mundial es un comité con más de mil miembros, con 85 países que participan. En Latinoamérica tenemos una división para Latinoamérica y comités SECA por países. SECA Chile, SECA Argentina. Y son entes súper activos que buscan generar redes. Redes como lo que estamos haciendo ahora. Conversar sobre educación, compartir buenas prácticas. Entonces, tenemos ya que durante el siglo XX hay un tema institucional súper relevante para afianzar la función educativa de los museos. Institucionalmente. Por lo menos el aparato, el papel, como podríamos decir. Pero eso, aparte de lo institucional, nosotros sabemos que el siglo XX es el siglo de los museos. ¿Por qué? Porque el espectro de lo museal se amplía de una forma enorme. Todo pasa a ser musealizable. O sea, yo puedo... Este párrafo que les he puesto aquí, que es de un museólogo y poeta brasileño, que a mí me gusta mucho, muy bonito lo que él dice, hasta pedazos de la luna y fragmentos del alma ya podían ser parte de una museología. O sea, nosotros tenemos los museos de sitio. Bueno, obviamente, todo lo que se ha descubierto en las culturas precolombinas también se ha musealizado. Aquí en España yo tuve también suerte de visitar muchos lugares de este tipo también en que las ciudades se han musealizado. Entonces, ya no tenemos solamente los museos como estas instituciones cerradas, sino que estamos insertos en algunos lugares. La Isla de Pascua entera es un museo, completa. Y nosotros tenemos un poco ese patrimonio y lo podemos vivir. Y nosotros podemos ver que esto va a ser súper significativo, porque ya el número de museos aumenta muchísimo. Si nosotros contamos los museos de Latinoamérica, muchos de los museos, obviamente que elevan los números, son museos de este tipo. El desarrollo de la función educativa en los museos, ya entrando en tierra derecha, comienza con una museología, como llamamos, tradicional. En todos los lugares, en todos los lugares pasa un poco que hay una aproximación al museo y a sus funciones clásicas. Las funciones clásicas del museo, conservar, investigar y difundir. O sea, lo que nosotros siempre llamábamos como la importancia del objeto, de la colección. Era lo más importante. Y bueno, sabemos lo que trabajamos en educación, que Zapugna siempre ha estado ahí. O sea, un poco allá pasa mucho, que es como el... ¿Cuánto peso tiene el investigador con el educador en el museo? ¿Cuánta conexión hay ahí para la exposición, la curatoría? Son temas que, por lo menos en lo que yo he conocido, pasan en todos los lugares del mundo. Y bueno, estas funciones tradicionales, esta museología tradicional... Vemos que la educación obviamente no es lo más importante. Y lo que se hace en este tipo de museos, que igual es bien lamentable, pero existen todavía, menos, cada vez menos, pero aún existen museos muy apegados a esta museología tradicional del siglo XIX. Son museos que no cuentan con área de educación ni mediación. De frente no hay nadie, ni siquiera una persona. La función educativa, ¿qué es? Es el acceso. Cuando empezaron los museos, eso era la educación, que la gente tuviera acceso a las colecciones. Es como, ya te estoy haciendo el favor de ver esto y quédate súper contento, porque lo estás viendo. Con una narrativa que yo, experto, te estoy diciendo que es la adecuada, que tendría a ser cronológica al comienzo de casi todos los museos. Entonces, en estos museos, la narrativa impuesta sería la función educativa. Visita guiada, y lo pongo también un poco lo que les decía antes. Esta visita guiada, súper tradicional, llena de contenido, sin una contextualización hacia el que está aprendiendo. Y una museografía súper tradicional. Aquí yo ya he puesto un enlace, pero la verdad que veo que tengo tantas cosas que decir que no lo voy a poner, pero que ustedes lo pueden ver. Aquí ustedes tienen un museo de esta fundación, que es el Museo Rally. No sé si alguien lo conoce, está en Marbella, el de España. El Museo Rally hay en el Mundo Cuatro. Uno en Israel, uno en Marbella, uno en Uruguay y uno en Chile. Son museos privados con muy buenas colecciones. Por lo menos el que hay en Santiago tiene una colección súper impresionante para el contexto nuestro. Claro, a ver, cuando yo estoy aquí con toda la colección enorme que hay aquí en el Museo del Prado, bueno, pero para nosotros tener algunas cosas como hay allá en el Museo Rally de Chagall, de Dalí, son poquitas, pero para nosotros son muy significativas. Y este museo no tiene nada de educación. Es el único que yo conozco en Chile y en Latinoamérica que no tiene nada. Ni área educativa, ni visitas, ni nada. Y ellos obviamente te dejan ir y puedes ir con un colegio, pero no te van a ofrecer nada. Por suerte lo que yo un poco, y no sé cómo serán los otros museos Rally del mundo, me imagino que es similar. Ellos hablan todavía del tema del deleite, de la contemplación, un poco se quedan en ese discurso. Pero por suerte son pocos museos. Y a todos los museos, como nosotros podemos ver ahora, hay un tránsito. O sea, el museo que estaba pegado a esta museología tradicional se encuentra en un tránsito, en incorporar actividades educativas. Visita, pieza del mes, las actividades clásicas. Pero ¿cuál es el problema de estos museos? Y es lo que hablábamos en alguno de los momentos de esta jornada. Que la función educativa no está en la génesis del proyecto del museo. Y mientras no esté en el proyecto, en el director del museo, eso no va a ser nunca relevante. Porque la función educativa, para que sea relevante, tiene que estar desde la dirección del museo para hasta la persona que te recibe. Muy bien, me pareció muy interesante lo que decíamos. Los que te reciben, los que están conversando. Tiene que haber también una relación súper cercana. Todo el museo tiene que estar alineado. Entonces, estos museos no tienen eso en su génesis, en su corazón. Y son museos que todavía están totalmente a años luz de los museos que están más avanzados. La nueva museología yo considero que fue muy relevante para el desarrollo educativo en todos los museos del mundo. La nueva museología que se asienta ya con fuerza en los años 80. Tiene antecedentes que yo les quería comentar. Primero, una conferencia hecha en Francia en el año 71, de ICOM, que se llamaba El Museo al Servicio del Hombre, Hoy y Mañana. O sea, ese nombre ya es súper, súper significativo. O sea, desde el propio Consejo del Museo se estaba hablando de, oye, ojo, el museo está al servicio de... El otro tema que ha salido bastante, los visitantes o la colección, ¿qué importa más? ¿Cuál es un poco el móvil nuestro como museo? Entonces, en esta primera reunión se habló bastante de ese tema. Aquí los museólogos latinoamericanos que participaron aquí eran como los más provocadores que decían que o el museo se reformulaba o el museo desaparecía. Eran un poco los que estaban como más al choque en esto de que el museo tenía que ir a un área cada vez más social. En esta misma época y en esta misma reunión surge el concepto de Ecomuseo. Ya sabemos también Ecomuseos que se desarrollaron mucho en Francia y en Canadá con una relación con el patrimonio, con el ambiente, con la identidad del territorio. Y luego, el año 72, este es un evento que yo me imagino que aquí en España no es muy conocido, pero que sí es muy importante para la historia de la museología en general, es la Mesa Redonda sobre la Importancia y Desarrollo de los Museos en el Mundo Contemporáneo. Esta mesa se celebró en Santiago de Chile en el año 72. Por eso les digo que estos antecedentes fueron muy importantes para que después esto prendieran. Y de aquí emana el concepto de museo integral que ya se los voy a explicar más adelante. ¿Qué pasa con esta mesa? Esta mesa, que se organiza por UNESCO, por el gobierno de Chile, es una mesa en que se reúnen los museólogos latinoamericanos, a debatir sobre la importancia de los museos, pero no se juntan ellos solos a hablar de los museos. Se juntan con especialistas de todas estas ramas, de la educación, del urbanismo, agricultura, ciencia, tecnología. Y ese es el mayor legado que deja. Empieza a concebir que si el museo tiene que ser social, la personal del museo tiene que ser diverso. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. O sea, los museos más desarrollados no tienen solo personas dedicadas a un área, hay antropólogos, hay sociólogos, hay artistas, hay personas desde la literatura. O sea, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y esto parte desde esta época porque el museo se entiende como algo al servicio de la sociedad. Esas colecciones, todo eso está al servicio de las personas que van a utilizar, o las personas que serían las dueñas de estos museos, entre comillas. El museo integral es como la definición que emana de la Mesa de Santiago. Aquí yo se las coloqué para que ustedes la vean. Se define al museo como una institución al servicio de la sociedad. Ellos emanan una carta de la Mesa de Santiago como un documento oficial, como en todas las reuniones importantes. Y surge este, como podríamos decir, manifiesto. El museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene su esencia misma en los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia a las comunidades, a las cuales sirven, ojo, sirven a la comunidad. A través de esta conciencia puede contribuir a llevar la acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual. Es decir, anudando el pasado con el presente, comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. A ver, esto era difícil para un museo como este, por ejemplo. O sea, se reconocía que los museos integrales funcionaban mucho mejor en museos pequeños. Actualmente aún existen museos que responden a esto. Les traigo este ejemplo que es un museo integral, se llama así Laguna Blanca en Catamarca, Argentina. Este es un museo muy interesante porque miren las fotos que les traigo. Todo lo hace la comunidad, todo. Desde la construcción del edificio del museo. Y no es un museo, no es un lugar físico, es el territorio. Entonces, este museo tiene centros de interpretación con salas de exposición, previos para avistar la fauna y la flora del lugar, lugares señalizados para ver los petroglifos del lugar. O sea, toda la reserva que está aquí, porque esto es un museo, como bien dice ahí, de la reserva de la biosfera de ese lugar y actualmente lo mantiene una universidad, una universidad en Argentina de Catamarca. Todo ese territorio es el museo y en todo participa la comunidad, 100%. Luego, siguiendo un poco con las fechas que estábamos viendo, esto se fianza bastante en el año 84, donde hay un taller internacional de los ecomuseos y la nueva museología en Canadá y surge la declaración de Quebec. Y el mismo año en México también, otra reunión de los ecomuseos y el hombre y el entorno. Y aquí la nueva museología entonces empieza a plantear algunos modelos que para nosotros también son muy importantes, como los museos vecinales o de barrio, que también lo estuvimos viendo en la conferencia anterior, cuando veíamos los ejemplos. El más conocido también es el de Anacostia en Estados Unidos, que era un museo, uno de los más interesantes, en que la comunidad, ojo, porque nosotros muchas veces hablamos de la participación de la comunidad en lo que yo, museo, hice. Aquí la diferencia es que la comunidad hace cosas en el museo. Por ejemplo, las exposiciones, los temas, lo que a ellos les interesa, eso es parte, surge desde la comunidad, no desde los museólogos, de los expertos. Entonces tenemos primero los museos vecinales o de barrio, ahí se me olvidó colocar también hay museos escolares, que prenden muy fuerte también, el museo integral y después los museos comunitarios. Actualmente en México y Centroamérica existen muchos museos comunitarios, muchísimos. Y son museos, ahí ustedes pueden ver, se pueden meter después a la página de ellos, museoscomunitarios.org, donde sale todo el listado de los museos comunitarios por países. Cada país de Sudamérica y América Central también tienen museos en distintos lugares y ellos comparten un montón de experiencias. Entonces vemos que la nueva museología se va asentando y va creando distintos tipos de museos. En general, museos pequeños corresponden más a este modelo, por ser un modelo que tiene que ser mucho más horizontal el trabajo, muy distinto a lo que nosotros estamos viendo actualmente en los museos grandes. Sin embargo, a pesar de que la nueva museología y estos modelos respondan a museos pequeños, el cambio de fondo es el que está aquí. O sea, el museo tradicional se veía como un edificio con una colección y un público. El nuevo museo, no solamente el museo pequeño, sino que el nuevo museo de una mentalidad nueva que adhiere a esto, se ve como un territorio más un patrimonio y más una comunidad. O sea, te sale de este concepto edificio, de este concepto museo almacén, de este concepto museo guardián, de tesoro, y aquí es mío, sino que es un museo mucho más abierto. Entonces eso, esa noción de museo, no 100%, pero podrían tomarla muchos museos. No solamente estos museos pequeños que puedan responder a esta categoría. Les traigo un ejemplo de un museo de este tipo actual. Porque uno dice, hoy, bueno, pero los años 70, eso era distinto. Actualmente, les quiero mostrar un museo que queda en Chile que se llama el Museo de la Ligua y tiene en su proyecto institucional como museo, construyendo un museo conjunto a la comunidad. La Ligua es una ciudad chiquitita que queda a 160 kilómetros de Santiago. Yo no traje muchas referencias ni de Chile, porque igual yo supongo que todos más o menos se ubican en Latinoamérica, pero les quería comentar, Santiago es una ciudad enorme, de siete y medio, ocho millones de habitantes. Y en casi todos los países en Sudamérica, por lo menos, la cultura está muy centralizada. Muy. O sea, por lo menos en Chile, todos los museos importantes están en Santiago. Y la ciudad que viene después de Santiago es considerablemente más pequeña. O sea, esta es una ciudad de 60.000 habitantes, que para mí es algo enano. Muy chico. O sea, nosotros tenemos ese problema súper grave de la centralización cultural. Entonces, que exista un museo en una ciudad tan pequeña ya es una cuestión bastante poco común. Bueno, ¿cómo nace este museo? Este museo de los años 80, cuando estábamos con todo este paradigma, es un museo que nace al alero de una escuela, de un taller escolar, en que empiezan a buscar piezas del pasado precolombino. Puntas de flechas, entonces van así como jugando un poco al arqueólogo y van encontrando cosas. Antes se encontraban muchas cosas. Uno iba al lugar y buscaba un poco y encontraba algo. Y ahora ya no es tan fácil. Pero en ese momento, en este como taller, podríamos llamarlo escolar, fueron encontrando cosas y visibilizando entonces el pasado de las culturas que estuvieron en ese sector. Bueno, esto fue creciendo, fue creciendo. Estos grupos de exploradores escolar que se llamaban los Yacas, juntan tantas cosas que el municipio, no sé qué es acá un municipio, creo que sería lo que es un ayuntamiento, al final se decide hacer parte de este proyecto y este museo se profesionaliza al año 90. ¿Se profesionaliza en qué sentido? En que el director del museo es un arqueólogo, es una persona formada en museología, aquí vino a hacer el máster en Valladolid, es una persona que ya tiene un poco la expertis para poder dirigir este museo. ¿Qué hace este museo? Cuando les decía construyendo museos junto a la comunidad. El museo se siente al servicio de una comunidad, se siente como un agente cultural, no solo museo, y que tiene que estar totalmente en sintonía con los habitantes. Una de las primeras acciones que hace es crear una sala donde se incorpore al museo objetos donados y significativos para la comunidad. Pero no es como un taller, lo hacemos un día, no. Se hace una sala. Entonces la gente dice, oye, mira, yo tengo esto, no sé, vizcos, cosas antiguas, y se hacen las vitrinas. Es un museo, estamos hablando, un museo pequeño, un museo... Bueno, después ya les voy a contar todo el drama que tenemos de recursos, porque no quiero empezar a llorar inmediatamente, más tarde. Pero es un museo chiquitito, entonces las personas son parte de la colección del museo. Primera cosa. Luego, sala de religiosidad popular. Se le pregunta a la gente qué tema le interesaría que estuviera en el museo. Y las personas, para ellos es muy importante la religiosidad popular de la región. Los bailes chinos. Esta mañana yo me he levantado con una noticia, la leí antes de venir, de que los bailes chinos acaban de ser reconocidos como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. O sea, es primera danza, danza, porque no es una danza, es una mixtura de la religiosidad popular y el cristianismo, como todo este tipo de manifestaciones, que se reconoce en Chile. Así que imagínense cómo están en el Museo de la Riga. Deben estar demasiado contentos. Y este tema, entonces, la ciudadanía lo elige, porque para ellos es muy importante. Y el museo hace esta sala. Después les voy a mostrar otra foto, un poco con una museografía bastante didáctica, con puntos sonoros, donde escucha los instrumentos típicos de estos bailes, con un diorama enorme, donde se hace una maqueta, con los distintos tipos de bailes chinos, con talleres, con distintas cosas para... Aquí les muestro esta foto. Aquí están los niños más pequeños, de lo que sería infantil aquí en España, viendo un poco esta reproducción de lo que son uno de los tipos de los bailes chinos. Bien. ¿Qué pasa en esta sala, en este museo? Todo lo que este museo ha podido hacer son en base a ganar fondos. O sea, nosotros tenemos una institucionalidad cultural muy frágil en Latinoamérica. Todos son fondos. No hay fondos, no hay cosas. Así de sencillo. O sea, entonces la gestión cultural está tan avanzada, porque todos somos gestores culturales. Y tienes que estar así siempre, o si no, no harías nada. Esta sala, por ejemplo, es un proyecto de lo que llamamos allá Fondart, Fondo Nacional de las Artes, que les dieron el dinero para hacer la sala. Les dieron el dinero para hacer los gorritos, para hacer el taller. O sea, yo hoy día cuando veía los espacios educativos, veía que cada niño se lleva este papel con las pegatinas, que yo alucino. Me parece una cosa increíble. O sea, tener esos miles de esos para todos los niños, y llévalos a su casa. O sea, nosotros en general, en toda la región, cuesta mucho eso, porque no tenemos esos recursos permanentes. Entonces, este museo responde totalmente a ese ideal, de un museo que es para la comunidad, 100%. Aquí, por ejemplo, esto que está pasando ahora, termina hoy, exposición de arte de alumnos de un colegio del museo. O sea, en la sala de exposiciones temporales, exhiben trabajos los distintos colegios de la zona. Trabajos de arte, en esa misma sala del museo. Entonces, aquí un poco lo que yo les colocaba, esta cita, es respecto a cómo la nueva museología también puede existir hoy. Porque un museo como institución es práctica diaria, no una teoría. En cada museo poseo debe aspirar a tener su propia identidad, lo cual significa un modo de entender y explicar su historia, reflejada en unos contenidos y en una propuesta museográfica. Cada museo debiera responder a su historia, al lugar donde está ubicado y a una cultura y tradición. O sea, y este museo está totalmente un poco en esta sintonía. Bueno, volviendo a lo que les estaba contando de nuestra historia, les comentaba que en el año 72 nosotros tuvimos esta Mesa de Santiago, que fue una cuestión súper revolucionaria, pero después de eso, en Santiago, tenemos en 73 el golpe militar. Ustedes comprenderán que la Mesa de Santiago pasó al olvido inmediatamente. Las personas de los museos fueron exiliadas, muchos museos fueron cerrados, y aquí en este mapa yo les coloco cuál es la fecha de fin de las dictaduras en Sudamérica. Porque estamos más o menos en una fecha similar. Entonces, ¿eso se traduce en qué? En que tenemos estos años de retraso. O sea, en Chile nosotros le llamamos el apagón cultural entre el año 73 y el año 90. Apagón. O sea, así de... Porque no había nada. O sea, los artistas fueron exiliados, personal de los museos, varios también. Los museos quedaron como en su mínima expresión. Les traigo esta foto. Esto es una performance del grupo CADA, que se llama Colectivo de Acciones de Arte. Es un colectivo que estuvo en Chile durante esta época. Y ese es el Museo de Bellas Artes que es clausurado por el CADA, con este lienzo. Simbólicamente. Lo cierran, lo clausuran. Esto se llama Inversión de escena. Esto es el año 79. Y hacen esta performance que, junto con clausurado al museo, hay unos camiones de leche. Entonces, estos camiones de leche hacen un recorrido y ellos aquí denuncian las carencias que teníamos. Carencias desde lo más básico, que era la leche en este caso, hasta una cultura que no existía. Cuando en Chile estaba pasando de todo, teníamos dibujos italianos en el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, el arte de la resistencia, que podríamos decir jamás iba a tener ninguna cabida en un museo oficial. Entonces, y así en Argentina y en otros lugares. O sea, no había función educativa. Entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que se avanzaba en la Mesa de Santiago es bien interesante porque en los años 90 la gente, la Mesa de Santiago, o sea, el documento, la carta, nadie tenía ni idea. Quedó eso. Entonces, eso se tomó mucho más fuerte en México, en otros lugares. Se tomaron mucho más. Por eso, los primeros modelos de museos comunitarios, de museos integrales, fueron realizados en otros lugares. No en Chile ni en otros países vecinos. Entonces, ¿qué pasa en el año 90 en adelante? Cuando vuelven las democracias a los países, los museos empiezan rápidamente a empezar a hacer cosas. Y lo primero que hacen es arreglar la casa. O sea, la museografía. Teníamos una museografía así, pero terrible. Las cosas estaban cayendo a pedazos. Recuerdo, me comentaban en Chile, los telares puestos con clavos. Entonces, tienes que rearmarte. Pero el problema nuestro es que ese proceso ha sido demasiado largo. Todavía estamos inaugurando museografía. Estamos hablando de los años 90, estamos en 2014. Todavía estamos en eso. Porque no tenemos los recursos suficientes. Este les traigo a la sala Paracas. Imagínense, recién inaugurada en el año 2013. Y además tenemos terremotos. Ojo, un dato no menor. Entonces, de vez en cuando viene un terremoto y te bota todo. Y ahí quedaste. O sea, no es llegar y, oh, terremoto, reconstrucción. También son procesos muy lentos. En Chile, que tuvimos un terremoto enorme, costó mucho. Que los museos, algunos, tuvieron cerrados años. Porque reconstruir un museo así, con la magnitud de un terremoto como el que tuvimos en 2010, no era una cosa tan sencilla. Bueno, esta sala es del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú. Es una de las últimas salas renovadas completamente. Y aquí también viene el tema de la museografía. Ayer, bueno, la visita al arqueológico, que para mí también, yo que estuve en Madrid, todo el tiempo estuvo cerrado. Entonces, yo nunca lo había visto completo. Entonces, ver eso, es muy impresionante. Aquí lo hacemos como por sala. No sé, hace un museo completo. Entonces, inaugura una parte, después a los tres años otra parte. Y esta sala en Perú ha sido también objeto de mucho análisis de la museografía. Porque todo esto que ustedes están viendo está como entre medio de la sala. Entonces, también ha generado muchas críticas. Decir, oye, pero ¿qué es más importante? ¿Los objetos o toda esta parafernalia que estamos colocando dentro de las salas? Entonces, también estamos en este debate. Porque estas zonas, por ejemplo, zonas de lectura. Aquí hay una zona de esta donde se ve esta tele donde uno puede ver unos videos. Aquí esta zona como con objetos, como un poco un área más didáctica. Entonces, estamos también en una época súper rica en que vamos debatiendo, ¿esto debe ir aquí o debe ir en otro lugar? ¿Qué pasa con la museografía también? Además de la museografía, tenemos otro tema que desde los años 90 en adelante nosotros estamos trabajando. Esta obra, esta es una instalación de un artista chileno que es Máximo Corbalán y se llama Pendiente. Esto es una instalación. Y esta obra trabajaba justo el tema que yo les estaba contando, de la precariedad institucional. Este puente colgante que la artista coloca ahí en medio del museo hablaba justamente de eso, de la precariedad institucional que tienen los museos como entes culturales articuladoras de todo el desarrollo en este ámbito del Estado. Este es un museo muy importante, pero es un museo que depende de una universidad, que no tiene fondos estatales, que es el MAC, Museo de Arte Contemporáneo. Aparte de la precariedad institucional, tenemos la precariedad en los departamentos de educación. Unipersonales. Un colega de Costa Rica habla de que los trabajadores de museos en Latinoamérica son los todólogos, los que hacen todo. El departamento unipersonal es el que contesta el teléfono, agenda la reserva, realiza el contenido y baja a hacer la visita cuando llega al grupo. Y así, mucho tiempo. Unipersonal. Entonces, que tengas dos plantas, dos personas fijas, es una cosa así. Allá, más o menos, allá, yo me interesa mucho el panorama, porque allá no existe esto de la empresa. No hay hablar de arte, no hay magma, eso no existe. O sea, hay personas, como ustedes comentan, creo que aquí se llama autónomos, los que trabajan así con una… bueno, eso hay, autónomos, y que los sueldos más o menos por hora es parecido a lo que ya habíamos comentado. Eso hay y unos pocos. En general, el personal del museo, si tú eres planta, tienes que hacer todo. Tienes que bajar y atender en un grupo, y hacer reservas, y hacer contenidos. O sea, son departamentos de educación muy frágiles. No en todos los museos, obviamente, hay excepciones, pero hablando un poco de la mayoría. Y tenemos otro panorama en los años 90, que esto sí que es un tema que da para mucho, y lamentablemente no me da el tiempo para hablar de todo, que es la irrupción de los centros culturales. Vienen con todo en los años 90 los centros culturales. Entonces, ¿qué pasa con los museos ahí? Nosotros tenemos varias cosas, porque bien los centros culturales con todo, con una cuestión enorme, un aparato gigantesco, pero en los museos tenemos problemas tan grandes como esto, por ejemplo, que los niños no pueden ver las piezas, porque no tenemos una museografía pensada para niños. Entonces, están ahí apenas los niños. No tenemos lo básico. No tenemos, y esto va a dar mucha pena después de lo que vimos en la mañana, porque a mí me da pena, no tenemos nosotros espacios educativos permanentes. Miren dónde están haciendo actividades los niños, en medio del museo. O sea, los museos que tienen talleres son los mínimos. Entonces, tenemos una necesidad de espacios educativos permanentes, porque eso nos coarta mucho lo que podamos hacer. O sea, todos los que hemos trabajado en educación sabemos que para hacer actividades, no molestar a las visitas, bueno, todo lo que ya se ha salido, entonces tenemos esta precariedad en varios sentidos. Entonces, esta situación que tienen los museos versus lo que está pasando con estos centros culturales. En los años 90 llegan a Chile lo que llamábamos las mega exposiciones. A Chile y a la toda Latinoamérica. Yo recuerdo con mucho cariño, yo la primera vez que vi un cuadro de fangó fue en el año 92. 1992, en una exposición que se llamaba De Mané a Chagal. Fue la primera vez que yo vi una fila en un museo. Y creo que la única que he visto una fila era en un museo en Chile. Porque era una cosa, o sea, eran obras que venían de un museo de Sao Paulo, Brasil. Y claro, la gente está, primera vez también que veo publicidad en la calle. Eso que acá tienen todo el tiempo el paso del arte y en un poco no hay. Primera vez que existía su año 92. Después empiezan los centros culturales. Por ejemplo, España hace su red de centros culturales en todo Latinoamérica en los años 80. Nosotros tenemos un centro cultural de España. En Santiago, en Perú, en todos los países tienen un centro cultural. Llega la Fundación Telefónica con todo. Con unos edificios así pero dantescos a hacer un programa que se llamaba Educación a través del arte que se terminó el año pasado. Eso ya va en poco a otro tema. Pero llegan con un ímpetu enorme, enorme, enorme. Entonces, los museos, ¿qué pasa? Que empieza a surgir un poco esta misma sensación que ha pasado en distintas ciudades europeas. Ya empieza este tema del desarrollo turístico, la renovación urbana, entonces te hago este mega centro cultural y renuevo todo un barrio y se empieza a darle mucha más importancia al trabajo de los centros culturales que el de los museos, que son los que tienen las colecciones. Entonces, hoy, en Chile, por lo menos, los museos son los parientes pobres y el dinero estatal se va a esto, por ejemplo. Les muestro aquí, este es el centro cultural Palacio de la Moneda. No sé si alcanza a leer, pero ahí están inscritas las palabras del presidente que lo inaugura, que es Ricardo Lagos en el año 2006, dejando como su legado. Es un centro enorme, un centro cultural muy grande con financiamientos mixtos, que trae las mega exposiciones, los guerreros de Xi'an, por ejemplo, que estuvo en Chile traída por un centro cultural. Entonces, empieza acá a pasar esto, que los museos, los centros culturales ya no son espacios para nada neutros, corresponden a un poder político y al poder también de las empresas que tienen puestas sus fichas ahí. Entonces, como muy bien García Canclini, escritor argentino, lo dice, los que los edificios han representado desde siempre como base a la función de los museos, monumentos ceremoniales, signos imponentes de la acumulación y la ostentación del poder y la autoridad detentados por los gobiernos o las empresas que sostienen las prácticas artísticas. Entonces, nos vemos en un panorama muy híbrido, museos pobres cayéndose a pedazos y a dos cuadras estructuras de este tipo. Este es el GAM, también inaugurado en Chile en el año 2010, también como un regalo para el Bicentenario y la República. Si alcanzan ustedes a ver las fotos de abajo, esto es una cuestión gigantesca, gigantesca. O sea, si ven ahí la escala, es un centro cultural que busca la formación de audiencias con salas de exposición, con teatro, con danza, pero son centros culturales, no tienen colección. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes colección, tú puedes hacer miles de cosas porque también no tienes el tema de tener que conservar, investigar una colección. Entonces, son dinámicas que son muy diferentes y son instituciones que en el aspecto didáctico también hacen cosas súper interesantes. Entonces, tensionan a los museos. Tensionan a los museos como a subirse a este carro que está pasando con esta irrupción tan fuerte, que fue como muy rápida. Entonces, ¿qué hacen los museos? Es como renovarte o morir. Entonces, los museos de Latinoamérica empiezan con una renovación de la oferta educativa, súper fuerte. Renovándola en cuanto a que lo que hemos conversado y lo que vimos hoy también, las visitas ya dejan de ser visitas guiadas. Entonces, hacemos visitas dinamizadas, mediadas, temáticas. Se empieza a trabajar distintos conceptos dentro de la educación en museo y se renueva mucho la oferta. Entonces, tenemos un clima que es súper extraño porque tenemos lo que les decía esta precariedad, pero tenemos un montón de hacer muchas cosas. Las personas de museos, las personas de centros culturales haciendo millones de cosas para estar un poco al nivel que requiere actualmente el desarrollo de este tipo. Miren, aquí el museo, el programa educativo de Rafael Larco Herrera, es un museo en Lima. Y si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que hablamos hoy. Se ofertan temas a los profesores. Ya nos vemos todo el museo. Entonces, el profesor tiene que elegir si quiere ver alimentos y animales del antiguo Perú, mitos y rituales de la cultura mochica, por ejemplo, algo muy, bastante acotado porque este es un museo también enorme que recoge todas las culturas procolombinas peruanas. O si quieres hablar de los incas, es como lo mismo aquí. O sea, no puedes ya ver todo. Entonces, empiezan a pasar nuevos planteamientos didácticos y se empieza a tomar para la educación. Nosotros recogemos mucho toda la bibliografía y todos los avances que se hicieron y se hacen en España. Entonces, se empieza a hablar de animación. También está en la época que empiezan las inteligencias múltiples. Entonces, es un tema que va a influenciar mucho a cualquier actividad educativa. Entonces, en este programa del Museo Larco, ellos empiezan a trabajar de que los alumnos hagan distintas cosas en la visita. Conversen, escriban, investiguen. Entonces, hacen como mini secciones en los distintos lugares del museo. Pueden debatir y hacer cosas diferentes. Y se genera, obviamente, material didáctico. Lo mismo que hemos visto, material pre y post visita para el profesor. Nosotros, en nuestra región, tuvimos un problema que nos costó mucho solucionar, que es esto de aquí. Dejar que la visita al museo fuera el paseo. Esta cosa como que vamos al museo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en la escuela, pero vamos a ir igual y después seguimos con nuestra vida. O sea, eso costó mucho. Y yo creo que todavía se está haciendo en que los profesores digan, oye, la visita al museo tiene que estar contextualizada con lo que estoy haciendo. Entonces, los museos empiezan a hacer este ejercicio. Vemos mi colección, veo los contenidos del currículum y le oferto algo al profesor, lo capacito y le oferto algo. Le digo, oye, mira, te propongo tal recorrido para tal curso. Y eso que uno lo ve como, en mi caso, yo lo encontraba como súper lógico, era muy intuitivo, pero costó mucho que eso de, recién yo creo que por lo menos en algunos museos estamos logrando hacer eso. Aquí les voy a poner un ejemplo de un museo espectacular que es el Museo del Oro en Bogotá, Colombia. Esta sala que está de fondo se llama Sala La Ofrenda. Y el Museo del Oro es un museo que es un proceso muy interesante respecto a lo que son los profesores. Yo les había comentado que para nosotros los profesores era muy importante porque en Latinoamérica no hay una oferta permanente con otros grupos. O sea, existen cosas muy interesantes, pero no es como acá que tenemos el Prado para todos, por ejemplo, que existe y es permanente. Allá, vamos a hacer un taller con personas de adultos mayores. Y se hace, se acabó el dinero, entonces se dejó de hacer. Vamos a hacer ahora un taller de niños. Ah, se acabó el dinero, se dejó de hacer. Entonces, lo único que permanece siempre es la visita escolar y también porque es tan importante por la democratización del acceso a la cultura. Nosotros también no tenemos el ocio cultural que existe aquí. Los niños no van a los museos con sus padres. Los padres no los llevan al museo, los llevan a los centros comerciales, al cine. No está eso arraigado. Es algo muy incipiente. Los museos no están llenos los fines de semana. Me acuerdo cuando está el museo lleno de familia y venían y venían de nuevo. Lo que contaba también vea en lo que pasa aquí con el programa familiar, allá no pasa eso. Se ha hecho y si es que y si van y qué bueno, pero no tenemos el nivel de demanda que existe. Entonces, el público escolar es muy importante y sobre todo el profesor porque esa visita va a ser la primera que tenga el alumno. De eso depende que vuelva de la visita escolar. Entonces, este Museo del Oro parte con decir no a las tareas. Lo primero, que no vengan a hacer tareas, que el Museo del Oro no se transforma en el Museo del Ogro. Que el niño no quiera volver a esto que es aburridísimo y que tengo que anotar miles de fechas porque así pasaba antes en los museos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un proceso muy interesante en que desde el año 96 hacen encuentros con profesores. Entonces, el profesor tiene que ir al museo, capacitarse, conocer el museo, conocer las colecciones del museo y elegir, obviamente, un itinerario a realizar. Parecido a lo que les comentaba en Perú, distintos temas. ¿Qué pasa con el museo? El museo tiene estas maletas didácticas que también se las puede prestar al docente para que trabaje en la sala y el museo desde el año, también más o menos del año 2000, cambia el concepto de visita guiada y adhiere al concepto de animación. Entonces, todas las visitas del Museo del Oro son animaciones, que ellos las definen como lo que está ahí. Esta cosa de mediar entre el aprender por el descubrimiento. Entonces, con el objetivo de que los alumnos, según ellos, sentir y conocer, va a llevarlos a un aprendizaje. El Museo del Oro hace un recuento, tiene bastante sistematizado su trabajo y también reflexiona en dos cosas importantes. Ellos, al comienzo, dijeron que sean los profesores los que hagan la visita. Entonces, vamos a traer a los profesores al museo y los vamos a capacitar a ellos. Se dieron cuenta que en una tarde el profesor no era capaz de tomar todo el contenido del museo, ni de hacerlo y el profesor se sentía inseguro. Entonces, el Museo del Oro dice, bueno, vamos a ser personas para que hagan esto, no los profesores. Primero parten con voluntarios, voluntarios de distintos lugares, hasta de la policía tenían voluntarios. Eso tampoco les funciona porque dicen, esta gente tampoco tiene quizás lo que hablábamos, la profesionalización de esta carrera. Entonces, sacan a estos voluntarios y colocan pasantes universitarios de antropología. Esa es la segunda fase. Estos pasantes realizan tesis, investigación, cosas muy interesantes pero son personas como muy en tránsito. entonces terminan por tener personal contratado en el museo, no freelance, contratado y personal de distintas disciplinas y ese personal entonces el que ustedes ven ahí que se hace cargo de la animación. Entonces, es un ejemplo muy interesante porque es lo que está pasando allá con todos los museos. ¿Quién tiene que ser el educador? ¿Qué rol tiene que tener? ¿Tiene que ser del museo? ¿Tiene que ser externo? ¿Tiene que ser empresa? Allá lo que les decía esto de la empresa es algo muy nuevo. Hay una empresa española que se ha tratado de instalar en Chile pero lo que yo sé hasta el momento no ha tenido mucha suerte porque no ahí tenemos lo que les decía tanta demanda. Entonces, este es un ejemplo del proceso que vivimos actualmente. ¿Quién tiene que ser esta persona? Y yo me alegro mucho de que esto está cada vez más profesionalizado. O sea, ya no hay estudiantes en los museos. Muy raro. Casi todos son ya personas tituladas o de pedagogía o licenciados que hacen las actividades educativas. Bueno, paralelamente a esto no solamente tenemos un énfasis en los museos sino que la educación patrimonial y la ciudad educadora también va siendo parte importante del aprendizaje. Nosotros en Sudamérica también hay una adhesión a esto que surgió en los años 90 aquí en Barcelona y en la ciudad educadora. Les traíamos otro ejemplo que es Buenos Aires en la escuela probas a la ciudad y que tiene un esquema bastante similar a lo que les comentaba. Un programa que busca educar fuera del aula en esta crisis que les decía que tiene la educación escolar actualmente. Entonces, ellos preparan esta revista, estos itinerarios que son tres, son itinerarios por la ciudad, ciudad funciona y museos y exposiciones. No solamente del área de museos sino los estudiantes van a edificios públicos, van a, qué sé yo, al zapatero, al de la esquina, a distintos lugares y conocen y aprenden desde la ciudad como recurso educativo. Entonces, tenemos ya que la educación no formal se va expandiendo, ya no solamente el espacio museo sino que puede ser toda la ciudad. ¿Qué pasa con el aprendizaje no formal? Nosotros vemos y está muy en el tapete ahora que es el aprendizaje no formal el que conecta la vida y la escuela. O sea, la escuela está muy alejada de la vida actualmente. Entonces, nosotros tenemos que estamos retomando un debate que planteado hace mucho tiempo por las pedagogías de la escuela nueva, Montessori, Valdorf, en que dicen, oye, pero ¿cómo vas a educar a un estudiante de esta forma? ¿Cómo es la forma escolar? Que tan adiestradora en ese sentido. Esta es una película que aquí no sé si tuvo tanta repercusión, se llama La educación prohibida, un documental con muchos expertos españoles también y expertos latinoamericanos que analizan todo este fenómeno y allá se vio mucho, muchos lugares, se debatió mucho de eso, de cuál es el estado de la educación actual y la poca relación que la educación actual tiene con la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde viene el aprendizaje no formal que el que nosotros hacemos, en los museos o en los distintos programas culturales. El aprendizaje en el contexto no formal tiene todo esto, es más cercano, es menos abstracto, es flexible, es transversal y es cooperativo, lo que no tiene la escuela, por lo menos nuestras escuelas lamentablemente. No tenemos eso. Entonces, nosotros tenemos los museos, por ejemplo, esto es una actividad que se hizo hace poco, arte y astronomía. Nosotros vamos haciendo conexiones, entonces el aprendizaje es mucho más rico y permite entonces que se convierta a veces en más significativo. Yo recuerdo la primera vez que yo trabajé en un museo recién regresada, era la primera cosa que estudié y yo dije, oye, pero esto es genial, estos alumnos aprenden mucho más aquí en este museo que lo que aprenden en la sala y ahí fue cuando me vine para acá y descubrí que eso ya llevaba mucho tiempo aquí y empecé a investigar sobre este tema. O sea, yo lo vivencié como profesora de arte, me daba cuenta que lo que hacíamos en el museo que duraba una hora le hacía mucho más significado que todo lo que habían visto en arte como en dos meses los chicos en aula. Entonces, en eso estamos ahora, valorando el aprendizaje en otros contextos. Esto que les quería mostrar es otro tema que abre otro debate que es esta foto también que la saqué hace muy poquito. Este es un frontis del mismo museo que les conté que habían clausurado en los años 70 que ahora es un espacio muy vivo y este es un pendón que decía Seminario para docentes de artes visuales, aula y museo, espacios creativos para experiencias transformadoras, décimo seminario. ¿Qué pasa? Miren, otro debate que tenemos. El museo tiene que hacer exactamente esto de material previsita, material postvisita, material visita. es labor del museo, tiene que el museo escolarizarse. Entonces, este museo dice, no, ese no es mi rol, yo no soy la escuela, yo soy una herramienta para la escuela. Entonces, lo que este museo dice, yo qué voy a hacer, voy a invitar a los profesores y los voy a capacitar para que ellos, en su contexto, hagan del museo una herramienta de aprendizaje. ¿Pero cuál es el problema? Que es muy poco lo que se hace, aunque se hace un seminario al año. Entonces, claro, en un seminario al año es difícil que esto suceda, pero también abre otro debate que es, el profesor tengo que darle todo hecho, yo museo, si el profesor tiene contextos muy diferentes en cada aula, en cada ciudad, en cada región, en cada comuna, ¿le sirve ese material? ¿O es mejor que él mismo se empodere nosotros trabajamos mucho ese término, empoderar a los docentes para que ellos hagan sus propios procesos? Entonces, esa es una discusión que tenemos actualmente bien fuerte en los museos de la región. Museos que, como el Museo del Oro que te da todo, la maleta, la cartilla, la actividad previa, un museo que dice, no, yo no doy nada, vengan, nosotros los apoyamos en lo que quieran, llámeme, venga, dígame qué quiere ver, qué piensas quiere ver, pero yo no soy escuela. Entonces, ese es un debate que yo creo que da para bastante y que también lo vemos actualmente. Bueno, actualmente, ¿qué tenemos? Redes. Nosotros tenemos, estamos los museos latinoamericanos juntándonos y haciendo redes, porque es la única forma como de salir un poco de esta situación que les comentaba. La primera, que me imagino ustedes la conocen en Ibermuseos, que también participan en los museos españoles, ha sido muy interesante, porque muchos museos se postulan a este premio, este premio de buenas prácticas y si uno mira la web puede ver todas las buenas prácticas, las que han ganado y vemos que los latinoamericanos somos muy creativos, porque con poco hoy que hacemos cosas. O sea, realmente que son proyectos maravillosos, preciosos. en Chile tenemos suerte que tres, cuatro proyectos ya han ganado y que se hacen con pura gestión. Esta otra red, que es la red de pedagogía museo de Latinoamérica, súper interesante también, espero que, ya voy me apurando, que la puedan ver ustedes, que junta información de distintos países. Nuevamente el problema, fíjense el logo arriba, que es la financia. Claro. Entonces, ya no tenemos la plata del Get Institute y ahí queda la red. están ahora buscando obviamente nuevas formas de financiamiento. Otra red es la de los museos uruguayos y esa a mí me parece súper interesante porque parte de un censo que los museos uruguayos hacen y que ellos se dan cuenta, tenemos muchas debilidades y forman una red nacional de cooperación entre ellos, porque se dan cuenta Uruguay es un país muy chiquitito, de tres millones de habitantes todo el país, entonces ellos se dan cuenta, ¿sabes qué nos falta? Estamos atrasados, hacemos nuestra propia red y ellos hacen sus congresos y están como cerrados en sí mismos porque están en un proceso en que ellos están descubriendo cómo como país ellos pueden afianzar esta función. Bueno, la museología de crítica es lo que estamos ahora. La museología de crítica propone ya un paso bastante más allá de lo que proponía la nueva museología, porque la nueva museología hablaba de la comunidad, de la comunidad participio, pero aquí la museología de crítica ya toma todo lo que es la dimensión política y el museo ya no es solo educativo, tiene que ser crítico, cívico, social y poroso, o sea que el museo ya entre todo lo de afuera, que el museo se convierta en una estructura horizontal. ¿Qué pasa? Es una teoría muy trabajada en el ámbito teórico, yo no la he visto en ningún museo que diga somos museo crítico, yo no lo he visto en los contextos que yo conozco, pero sí, lo que sí he visto que quiero compartir con ustedes, bueno aquí esta frase me gusta bastante que es de Javier Rodrigo, un colega aquí de ustedes que estuvo en Chile hace poco, que él hablaba aquí que en un museo de este tipo el museo ya no es un centralizador de cultura, no es un catalizador, sino que es un mediador más dentro de una red de agentes sociales diversos, diferentes e incluso antagonistas. O sea, esto recoge toda la tensión que tiene el museo como un aparato ideológico, político. Entonces, lo que les decía, no es algo que sea muy común en que tú digas museo, somos críticos, pero sí, sí, hay actividades de museos que están tomando algunos planteamientos de las pedagogías críticas para su trabajo, para su trabajo como una entidad cultural, en que dice, ¿sabe qué? Esto de que veo el museo y hago un trabajo parecido a los que vi, a mí no me resulta. O sea, los museos en muchos lugares son muy tradicionales. Por ejemplo, lo que les mostré, el Museo Larco, es un museo que ellos ven la colección, entonces pongamos que ven tapices o telar y después los niños hacen un telar chiquitito y se lo llevan a la casa y muy bien. Estos museos, ¿sabéis qué? Esto no está funcionando, o sea, yo quiero hacer otra cosa. Empiezan a tomar, entonces, para sus actividades educativas planteamientos mucho más críticos. Les voy a mostrar un video muy cortito del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Es un museo que parte como donaciones de obras de artistas como gestos de apoyo al gobierno de Allende y que después del golpe se convierte en un museo de la resistencia. Entonces, también se regalan obras que lo hacen crecer de una colección muy interesante y ellos, entonces, empiezan a tomar las actividades educativas como experiencias basadas en el diálogo, la participación y la reflexión. Ellos hicieron este... Uy, no sé cómo verlo. Espérame un segundo. Ahí sí. A ver si lo voy a poder ver. Ay, no lo puedo ver. Es que no sé cómo pincharlo. Ahí sí, ahí sí, sí, perdón. Hacen actividades que entonces las llaman recorrido conversado. y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en general lo que se ve un poco en este museo es que ellos ya no realizan esta visita guiada, este cuento, sino que adhieren totalmente a un tema ya cercano a lo que es la mediación. Hacemos preguntas, dialogamos y vivimos una experiencia personal en torno a las obras y después nos hacen un taller, nos hacen una cosa, un producto, que es el problema enorme de la educación artística, que es el producto, que hizo el niño. No, ellos hacen un proceso. Entonces, en general lo que te llevas no te llevas nada, porque haces un mapa conceptual en grupo y eso no sé quién se lo lleva, no importa, sino que activas proceso. Entonces, en ese sentido se están tomando aspectos de la museología crítica en estos trabajos. Muy cortito, para terminar, otro ejemplo, el programa Museo y Territorio del Museo de Antoquia en Medellín, en Colombia. Este es un museo grande, un museo con muchas cosas, pero tiene un programa pequeño que se llama Museo y Territorio. Y ese programa se divide en estos otros tres, en varios proyectos especiales, y ellos que toman justo el tema que hablábamos, nos importa ya la comunidad. Entonces, ellos van a los distintos lugares y actúan en el museo como un gestor cultural de los proyectos de las personas. Entonces, los asesoran, trabajan con ellos, hacen todo un cambio de la noción de museo, completamente. Bueno, esto se los voy a dejar para no cederme tanto en el tiempo, pero ellos hacen estos encuentros comunitarios y museos itinerantes en que ellos dialogan, comparten. Entonces, trabajan con la comunidad desde un concepto que Carlos Rendón, les voy a leer un poco lo que él decía, como bandera de lucha, que era desmontar los discursos hegemónicos, llegando a las comunidades con humildad intelectual para lograr entender las nuevas estéticas. O sea, bajar este museo, este pedestal y llevarlo a la comunidad misma, que ellos un poco lo transformaran totalmente. Un museo en el ámbito de la transformación social. Ellos trabajan varias cosas. Una que es interesante que es la corototeca. La corototeca. Un coroto es un... no sé cómo se dice eso. Un coroto es un cachureo, es un... ¿cómo se dice esas cosas que uno no usa, que tiene guardados, pero que uno no las quiere tirar? Un trasto. Hace la corototeca. Trastoteca se llamaría aquí. Entonces, todas las personas llevan un objeto significativo. Entonces, arman como un museo con estos objetos. Y de esa forma ellos enseñan lo que es el museo. ¿Entiendes? O sea, ellos enseñan que es una exposición, que es una cartela, que... Cambian, hacen como un tesauro nuevo. No hablan con los términos de museo. Hablan con otros términos. Por ejemplo, ellos no hablan de inauguración. No hablan de sala de exposición. La sala de exposición la llaman espacio de hospitalidad. La inauguración la llaman festival de la memoria. Cambian todo el lenguaje y llevan lo típico, lo institucional de los museos, a un lenguaje propio de las comunidades. Bien. Bueno, yo para terminar, lo que les quería contar un poco a través de estas dos imágenes que elegí, es el proceso en que nosotros estamos. Literalmente, con las manos en la masa. Los visitantes y nosotros. O sea, los visitantes están agarrándole el gusto a esto del museo. La gente ya le está interesando. Esto ya no es el museo mausoleo. Es un lugar donde están pasando cosas. Y lo otro muy interesante, esta foto la tomé justo antes de venirme. Tengo esta obra que es Dugo Marín, que se llama Pachamama. Y atrás tenemos las cariátides del edificio totalmente europeo del Museo Nacional de Bellas Artes. En eso estamos nosotros. Tenemos estos dos mundos. Este modelo que nosotros vemos, que tomamos desde que existe nuestro museo. Un modelo europeo. Y tenemos también nuestra identidad. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra museología, que como han denominado, y me gusta mucho el término, museología descolonial. Y nosotros tomar también nuestras propias raíces y nuestro propio trabajo en el ámbito educativo y en el ámbito general de los museos. Así que, bueno, les agradezco mucho. Y nuevamente, espero podamos tener tiempo para seguir conversando. Se me hizo muy, muy corto. Muchas gracias. Aplausos